Música Ubicado en la zona occidental de El Salvador, se encuentra el municipio de San Antonio del Monte, dentro del departamento de Sonzonate. Al ingresar al municipio nos encontramos con la Cruz del Perdón. Nos dicen que acá las personas traen una penitencia y con ella colocan una piedra traída de cualquier parte del mundo, ante los pies de la Cruz. Esto en agradecimiento o petición de algún favor. El nombre de San Antonio del Monte se debe a la historia religiosa que envuelve la ciudad. Se dice que fue entre montes que la imagen de San Antonio de Padua fue encontrada, y es por ello su nombre. A raíz de esto, San Antonio del Monte se ha vuelto un referente religioso de los creyentes, ya que cada día el templo es visitado por aquellos que llegan con fe y se arrodillan ante el altar. Se dice que la pintura del santo que acá se encuentra posee más de un siglo, y aunque quiso moverse hacia otro lugar, siempre regresaba a esta parroquia. Dentro de las instalaciones de la iglesia se encuentra el Muro de las Gratitudes. Es en este donde desde el siglo pasado se ha colgado agradecimientos por los milagros concedidos. En este momento nos encontramos en el Muro de las Gratitudes a San Antonio del Monte, que está ubicado en la iglesia de San Antonio del Monte. El patrón de nosotros es San Antonio de Padua, muy conocido a nivel nacional e internacional, dado que nos visitan de muchos lugares de Guatemala, Nicaragua y Honduras. También vienen a visitarnos cada fin de semana y también invitarles a todas las personas cerca del municipio de San Antonio que se vengan. Los fines de semana tenemos festivales gastronómicos, tenemos actividades religiosas, tenemos el Turicentro Peña del Cobán que recién se inauguró de nuevo, para que nos puedan visitar y puedan vivir un día en familia. Así que están todos invitados para que nos puedan acompañar a diferentes actividades que como municipalidad se desarrollan cada fin de semana acá en el centro de San Antonio del Monte. A las afueras del lugar también encontramos puestecitos de artesanía religiosa, para quienes deseen llevarse un bonito recuerdo. Siempre en el centro del municipio encontramos el Parque Municipal. Este lugar es ideal para realizar una pequeña estación, disfrutar de la frescura y admirar sus curiosidades. En San Antonio del Monte también se encuentra el Centro Turístico Peñas del Cobán, administrado por la Alcaldía Municipal. Este es un destino familiar que posee tres piscinas, una de ellas para niños y otra con un tobogán. El lugar es cálido y sus frescas aguas le invitan a darse un delicioso chapuzón. Aquí también hay establecimientos donde puede comprar sus alimentos. Los horarios son de martes a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los días domingo a veces se les da también un espacio de música en vivo a los artistas locales. Nuestra alcaldesa los está apoyando. Sí, invitamos a todas las personas, tanto de El Salvador como de aquí de Son Sonate y fuera de nuestras fronteras patrias, para que visiten el turistico centro Portal Peñas del Cobán, que está ubicado a 500 metros al norte de la Alcaldía Municipal. San Antonio del Monte es un municipio donde el turismo religioso es parte fundamental de su desarrollo, pero también posee hermosos destinos por descubrir. Para este es El Salvador, Brenda Granados.